Música Entonces lo vamos a presentar como se merece. Vamos a hablar con Pablo Cessaroni, integrante de Cooperadores en Movimiento. Pablo Cessaroni, ¿estás en el aire? Sí, sí, buenas tardes. Gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación. La Unión de Trabajadores de la Educación haciendo la verificación técnica escolar que el gobierno de la ciudad no hace. Sí, así es. De distintos colectivos venimos trabajando juntos desde hace varios meses. Este año se profundizó la articulación con sindicatos e inclusive con legisladores, lógicamente, de la ciudad, de la oposición. Bueno, tratando de verificar el estado de inicio de las escuelas y también el cumplimiento de lo que fija el protocolo, ¿no? Estamos muy preocupados con la vuelta a las clases presenciales en forma apresurada y donde desde el mismo gobierno no se están garantizando la seguridad para que esa vuelta garantice salud para todas y todos. ¿Qué tal? Pablo, te habla Alejandro Lañía. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Ustedes ya hicieron, digamos, un análisis técnico previo al inicio de las clases presenciales. Y imagino que, bueno, el inicio ya se dio y deben tener algún tipo de evaluación acerca de cómo están dando clases los docentes y bajo qué condiciones sanitarias. Sí, a ver, por un lado hay problemas edilicios en muchísimas escuelas. A ver, es muy difícil tener el panorama de todas, de toda la ciudad, pero a lo largo de 150 escuelas tendrían dificultades de edilicios. Estamos hablando de escuelas de gestión pública, ¿no? Estatal. Hay un par de mil edificios. 150 tendrían problemas de edilicios importantes, ¿no? Y acá no contamos todas las escuelas que no tienen garantizadas las aulas con la ventilación que plantea el protocolo. Esta cifra en ese sentido aumentaría. Y esta es una cuestión y el gobierno acá no aprovechó todo el año pasado, donde no hubo clases presenciales para hacer las obras. Este es uno de los reclamos que veníamos haciendo, ¿no? Fue una lástima que más de un año donde las clases presenciales no fueron las escuelas, el gobierno no haya aprovechado para hacer las obras. Pero después el otro gran tema es la falta de artículos de limpieza y higiene también en una cantidad importante de escuelas. Y lo más grave y este es el principal reclamo que está surgiendo en los últimos días es la falta de auxiliares. Para que tengan una idea, seguramente esto ustedes lo saben, pero hay escuelas que tienen dos, tres auxiliares y uno de esos auxiliares tiene que estar ponido en la puerta tomando la temperatura si el termómetro anda, ¿no? Es decir que prácticamente estamos con una plantilla que es contramínima de auxiliares que no pueden garantizar la limpieza que requiere el protocolo y la lógica, ¿no? Las escuelas tienen que permanentemente ser limpias, etc. y con esa cantidad de vacilidad no se puede hacer. Así que este es otro de los reclamos que venimos haciendo, ¿no? Auxiliares para garantizar los artículos de limpieza y higiene que solamente se utilicen las aulas con ventilación y que se terminan de hacer algunas obras vinculadas más que todo a ver los daños que no fueron finalizadas hasta el 17 de febrero, ¿no? A eso habría que sumarle y un último que digo el tema del transporte, ¿no? Estamos muy preocupados con esto. Hay mucha coincidencia en los médicos que el transporte es un vehículo de contagio, ¿no? El virus sigue circulando y el transporte se ha aumentado considerablemente estos días con la cantidad de estudiantes, auxiliares y docentes que se tienen que movilizar y la semana que viene ya se terminan de incorporar en el resto de los secundarios. Cuando toda la matrícula de todos los niveles vuelve, más docentes, auxiliares, estamos hablando de más de un millón de personas que se tienen que trabajar en transporte público. Por eso, bueno, estamos preocupados con este tema y por eso habíamos planteado desde los colectivos que el gobierno implementara un sistema con los micros escolares con paradas fijas en barrios donde ahí pudieron acceder los integrantes de la comunidad educativa y que de esas formas evitarán utilizar el transporte público. Pablo, Pablo César, Aníbal, se la te habla nuevamente. Nosotros observamos los datos son muy alarmantes. Encontramos que hay por lo menos 88 burbujas escolares aisladas desde el inicio de clases presenciales. Esto probablemente es de hace un par de días así que probablemente se agravó esa situación y la cantidad de docentes y auxiliares que se han infectado, algunos alumnos también, algunos estudiantes. Ahora, vos estás señalando que han tratado de presentar estas solicitudes al gobierno de la ciudad para que, para que, bueno, busquen la manera de resolver o de mitigar estas situaciones. ¿Qué respuesta tenés del gobierno de la ciudad si es que han tenido alguna respuesta? Muy buena pregunta. A ver, hemos hecho infinidad de pedidos de entrevistas, hemos mandado cada una de las notas al ministerio, hemos participado en reuniones de las cooperadoras convocadas por el área de cooperadoras. La verdad que no hemos tenido respuesta, no hemos tenido respuesta, no hemos tenido la convocatoria a la mesa que veníamos propiciando, la mesa de la ciudad de Buenos Aires, convocada por el Ministerio de Educación, donde hay también salud, médicos y representantes de la comunidad educativa para entre todos ver cuál es la mejor forma de la vuelta presidencial. Desgraciadamente, y no era nuestro deseo, ante cada pedido de reunión hemos tenido respuesta negativa, no nos quieren recibir y no han analizado ninguna de las propuestas que venimos haciendo con muchos colectivos que tenemos años de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Es una lástima que no se aproveche la experiencia de muchísimos y muchísimas que hace años venimos recorriendo las escuelas y que estoy convencido conocemos mucho más las escuelas que la mayoría de los funcionarios que están en el Ministerio de Educación de la Ciudad hoy. Así que bueno, seguimos planteando eso, estamos dispuestos al diálogo con el objetivo fundamental de garantizar una vuelta segura que es el reclamo que venimos haciendo. No estamos en contra de la vuelta a las clases presenciales, lo que cuestionamos es el momento y la forma con que se vuelve. Y por eso insistimos en que haya canales de diálogo efectivo, real, para entre todas y todos garantizar que esa vuelta se dé en los marcos más seguros posibles y que se tomen todas las medidas que se tengan que tomar para mejorar lo hecho hasta ahora. Tengo una pregunta, Pablo, la comunidad educativa, porque sabemos que, bueno, que es un poco hay variantes, ¿no? Entre los padres se han tomado diferentes posiciones, más en esta ciudad, por un lado, donde es constante la propaganda a favor de las políticas del macrismo y por otro también hay una realidad que hay padres que dependen por ahí laboralmente poder mandar a los hijos al colegio y no tienen dónde mandarlos, pero ¿cuál es la respuesta que has visto en la comunidad educativa en general y los padres? ¿Te acercan a conocer esos temas? ¿Hay preocupación por la salud de sus hijos, por las condiciones y edificios o hay más bien un estado de mirar de afuera y, bueno, y dejar pasar? Mira, yo creo que se combinan las dos cosas, ¿no? Hay familias que no están tan interesadas, pero hay otras que sí. Tengamos en cuenta que hoy las escuelas no pueden entrar en las familias. Es parte de lo que fija el protocolo, digamos, es muy difícil hoy plantearnos alguna actividad de recorrer a las escuelas con los padres. Se han hecho reuniones virtuales en muchísimas escuelas donde han participado una parte de la comunidad donde sí se notó mucha preocupación y lo que más, por ahí donde más se notó esto es en el nivel inicial, ¿no? Inclusive se calcula que hay un 30% que no ha vuelto a clases presenciales por diversos motivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Un 30% en total. De ahí se suman los chismos que no dan porque tienen un tipo de enfermedad o porque conviven con algún familiar de riesgo o porque conviven con una persona mayor de 60 años o porque las familias han decidido por ahora no mandarlo porque tienen miedo, ¿no? Todo eso sumaría alrededor de un 30%. La respuesta de la ciudad ha sido, en este caso, bueno, hacer peligrar las vacantes. Bueno, esa es la pregunta. A ver, el gobierno de la ciudad está muy bueno también en esa pregunta. El gobierno de la ciudad es terrible lo que está siendo apretando a las condiciones de las escuelas y sobre esto después si tienen un segundo quiero comentar lo de cerámica, pero presionando a las condiciones de la escuela que han presentado propuestas alternativas de una vuelta mixta y el gobierno no lo ha aceptado y después, bueno, presionando a las familias como decís vos que van a perder la vacante si no mandan a su hijo o hija a la escuela. Esto es totalmente ilegal que el caso que lo hagan con alguien seguramente esas familias van a poder ir a la justicia que no se puede porque esas familias no están planteando abandonar la escuela lo que no quieren mandarlo en forma presidencial hoy y lo que tiene que hacer el gobierno que hasta ahora no lo ha hecho y que no tiene hasta ahora voluntad de hacerlo dar una alternativa de la vuelta virtual. Es decir, el gobierno tendría que tener un plan presidencial y un plan virtual para las miles de familias que por diversos motivos no van a poner sus hijos a las escuelas. Bueno, eso no lo está haciendo. Acá la responsabilidad es exclusiva en nuestra opinión del gobierno de la ciudad. Tenemos acá la responsabilidad de las condiciones de las escuelas y mucho más a los docentes. Toda la desorganización e improvisación que hay se vea que el gobierno ha actuado de muy mala manera. Por ejemplo, los protocolos de las escuelas llegaron el viernes 5 de febrero cuando los directivos tenían que volver el lunes 8 de febrero. Y así se manejaron, ¿no? Con improvisación, sin consensuar el protocolo y bueno, y ahora presionando, ¿no? Conducionas de escuelas que plantean por sus dimensiones de aula que no pueden volver todos en forma presencial plantearon una alternativa si el gobierno no está rechazando y le están exigiendo que la vuelta tiene que ser siempre, siempre, sin ser. Ha pasado con el Mariano Acosta, ha pasado con la Cerámica, ha pasado con el Normal TES, ha pasado con muchísimos jardines si el gobierno está en una política de apriete y bueno, y esto que le sumamos ahora ya es terrible amenazando a las familias que si no mandan a su viejo van a perder la vacante. Cuando el gobierno tendría que estar preocupado en darle respuesta alrededor de las 30.000 familias que ya hoy no tienen vacantes en el océano o no se ha visto. Pablo Cessaroni queda muy claro y realmente nos deja asombrados y muy preocupados esto que vos estás señalando. Te vamos a volver a convocar porque esto es realmente urgente conocimiento de las familias, saber que no les pueden quitar las vacantes como tampoco entendemos los bolsones alimentarios y esas amenazas que están sufriendo tanto las familias como los directivos nos deja en profundo estado de asombro y de alerta. Entonces, nuevamente, te agradecemos y queremos darte el último minutito para que nos des un cierre. Bueno, gracias, gracias Marcela, gracias por la comunicación. No, quería simplemente sumarlo en cerámica que hay una apretada muy grande del área artística del Ministerio de Educación el mes pasado que fueron y apretaron los directivos porque justamente habían presentado un plan alternativo para la muerte. Amenazaron a la directora y a otros docentes que estaban ahí, a los gritos, una actitud totalmente repudiable. Hay la comunidad que es una comunidad muy organizada y que es un orgullo para el barrio, está resistiendo eso y ha apoyado a los directivos y le está exigiendo al gobierno de la ciudad que acepte el plan que presentaron. Así que simplemente eso, agradecerles y saber que estamos dispuestos a dialogar pero para eso el gobierno tiene que estar también dispuesto a escuchar. Así que gracias a vos por el espacio. Gracias a vos, Pablo Cesaroni de Cooperadores en movimiento. Gracias. 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 Gracias.